Tras la victoria conseguida en este escenario deportivo, Club Deportivo FAS puso fin a la racha de seis jornadas sin poder ganar en esta apertura 2022 y de esa manera se encuentran a un paso de lograr su clasificación a los cuartos de final. Nos perjudican de entrada con una expulsión que no era expulsión, nos llenan de amarilla. Es lógico que no quieran ver a Marte en la final, pero es lógico. Pero que disimulen un poco, por favor, porque este grupo se merece estar en la final, no porque lo ayudan, sino por lo que hacen los chicos. Así que ojalá clasifiquemos y podamos darle una alegría a nuestra gente. Sí, la verdad que hemos sufrido el gane al final, pero logramos lo que queríamos, sacar los tres puntos. Sabíamos que teníamos un jugador más, pero ellos se doblegaron y corrieron todo el partido y nos complicaron el juego. Gracias a Dios supimos defendernos bien y ganar los tres puntos. Mirá que me quería sacar todo, todo, todo lo que traía. Venía fallando casi en los partidos atrás y pues hoy se dio con un bonito gol. Créeme que, como te repito, he trabajado por todos y nos vamos con los tres puntos. Presión siempre hay, créeme que en este equipo va a haber presión siempre. Hoy la votamos, gracias a Dios. Veníamos hablando de que teníamos que ganar, teníamos que ganar, pues hoy se da. Y creo que estos puntos van a ser muy valiosos para clasificar. Pese a sufrir su tercera derrota de manera consecutiva, el Atlético Marte de Piche Escudero continúa en puestos de clasificación, a falta de una jornada para que termine la fase regular de la apertura 2022. Para Juego Directo, Rebeca Martínez.